El corazón que pertenecía a un paciente con muerte cerebral se trasladó de forma inmediata al Hospital La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Distrito Federal, pues ahí se beneficiará a una persona que requiere el trasplante. Bernardo Campillo agregó que con esta donación el Hospital General vuelve a ser noticia a nivel nacional, pues gracias al órgano que se trasladó al DF se podrá realizar el primer trasplante de corazón de este año en todo el país. El paciente que otorgó el órgano también donó dos córneas que se quedarán en Hermosillo, dos riñones para pacientes en Ciudad Obregón y el hígado para un paciente de Nuevo León. Este es el segundo caso de donación multiorgánica de este 2013 en el Hospital General, pues con apenas unas horas de diferencia otra persona con muerte cerebral donó su hígado y dos riñones. Campillo García explicó que los órganos captados se otorgan de acuerdo a una lista de espera, dando prioridad a los pacientes del hospital, después a los de Sonora y finalmente a nosocomios de otros lugares del país. Informó para Calán Sonora, Bianca Morales.